Con los aliados estratégicos que tenemos, como el Instituto de Cascas y otras con la fruta de usuarios, vamos a tener información complementaria a la información que se va a generar con las situaciones automáticas. Esta información va a ser transmitida mediante diferentes medios. Una puede ser a través de vías secundarias, mediante planillas y también a través de las situaciones automáticas en sí, que corresponden a la vía satélite a través del satélite BOIS. Esta información va a estar recabada en las direcciones regionales, en el caso sería de la dirección regional de Cajamarca, y así mismo en la sede central que está en Lima. Esta información de alguna u otra manera va a implementar o va a complementar el Banco de Dados Nacional y se van a desarrollar los trabajos especializados para lo que es la corrida de los modelos hidrometeorológicos. Con la finalidad, posteriormente, de generar las alertas y los pronósticos que desde ahí se van a desarrollar. Vamos a tener la posibilidad de un tipo, un tipo acudencial, ver cómo va a ser la hematología, entiendo.